El muro es una colección de cuentos y novelas cortas publicadas en 1939 por Jean-Paul Sartre. Es considerada como una de las mejores obras existencialistas y fue dedicada a su amiga de toda la vida, Olga Kosakiewicz. El libro está compuesto por cinco novelas cortas que él mismo definió como cinco pequeños desastres trágicos y cómicos. Hoy te ofrezco el que da título al conjunto de la obra, El muro. Espero que te guste. Ahora demos comienzo. El muro. Un relato de Jean-Paul Sartre. Nos arrojaron en una gran sala blanca y mis ojos parpadearon porque la luz les hacía mal. Luego vi una mesa y cuatro tipos detrás de ella, algunos civiles que miraban papeles. Habían amontonado en los otros prisioneros en el fondo y nos fue necesario atravesar toda la habitación para reunirnos con ellos. Había muchos a quienes yo conocía y otros que debían de ser extranjeros. Los dos que estaban delante de mí eran rubios con cabezas redondas. Parecían franceses, pensé. El más bajo se subía todo el tiempo el pantalón. Estaba nervioso. Esto duró cerca de tres horas. Yo estaba embolutecido y tenía la cabeza vacía, pero la pieza estaba bien caldeada. Lo que me parecía muy agradable. Hacía veinticuatro horas que no dejábamos de diritar. Los guardianes llevaban los prisioneros unos después de otros delante de la mesa. Los cuatro tipos le preguntaban entonces su nombre y su profesión. La mayoría de las veces no iban más lejos. O bien a veces les hacían una pregunta suelta. ¿Tomaste parte en el sabotaje de las municiones? O bien, ¿dónde estabas y qué hacías el nueve por la mañana? No escuchaban la respuesta o por lo menos parecían no escucharla. Se callaban un momento mirando fijamente hacia adelante y luego se podían escribir. Preguntaron a Tom si era verdad que servía en la Brigada Internacional. Tom no podía decir lo contrario debido a los papeles que le habían encontrado en su ropa. A Juan no le preguntaron nada, pero en cuanto dijo su nombre escribieron largo tiempo. Es mi hermano José el que es anarquista, dijo Juan. Ustedes saben que no está aquí. Yo no soy de ningún partido, no he hecho nunca política. No contestaron nada. Juan dijo todavía. No he hecho nada, no quiero pagar por los otros. Sus labios temblaban. Un guardián le hizo callar y se lo llevó. Era mi turno. Usted se llama Pablo Ibieta. ¿Y Ibieta? Dije que sí. El tipo miró sus papeles y me dijo. ¿Dónde está Ramón Gris? No lo sé. Usted lo ocultó en su casa desde el 6 al 19. ¿No? No. Escribieron un momento y los guardianes me hicieron salir. En el corredor, Tom y Juan esperaban entre dos guardianes. Nos pusimos en marcha. Tom preguntó a uno de los guardianes. ¿Y ahora? ¿Qué? Dijo el guardián. ¿Esto es un interrogatorio o un juicio? Era el juicio, dijo el guardián. Bueno, ¿qué van a hacer con nosotros? El guardián respondió secamente. Se les comunicará la sentencia en la celda. En realidad, lo que nos servía de celda era uno de los sótanos del hospital. Se sentía terriblemente frío debido a las corrientes de aire. Toda la noche habíamos tiritado y durante el día no lo habíamos pasado mejor. Los cinco días precedentes había estado en un calabozo del arzobispado, una especie de subterráneo que debía datar de la Edad Media. Como había muchos prisioneros y poco lugar se les metía en cualquier parte, no eché de menos mi calabozo. Allí no había sufrido mucho, pero estaba solo, lo que a la larga es irritante. En el sótano tenía compañía, Juan casi no hablaba, tenía miedo y luego era demasiado joven para tener algo que decir. Pero Tom era buen conversador y sabía muy bien el español. En el subterráneo había un banco y cuatro jergones. Cuando nos devolvieron nos reunimos y esperamos en silencio. Tom dijo al cabo de un momento. —¡Estamos reventados! —Yo también lo pienso —le dije—, pero creo que no harán nada al pequeño. —No tiene nada que reprocharle —dijo Tom. —Es el hermano de un militante, eso es todo. Yo miraba a Juan. No tenía aire de entender. Tom continuó. —¿Sabes lo que hacer en Zaragoza? Acuestan a los tipos en el camino y les pasan encima los camiones. —No lo dijo un marroquí desertor. Dicen que es para economizar municiones. Estaba irritado con Tratón. No debió decir eso. —Hay algunos oficiales que se pasean por el camino —prosiguió— y que vigilan eso con las manos en los bolsillos fumando cigarrillos. ¿Crees que terminan con los tipos? —¡Te engañas! Los dejan gritar, a veces durante una hora. El marroquí decía que la primera vez vomitó. —No creo que hagan eso —dije—, a menos que verdaderamente les falten municiones. La luz entraba por cuatro respiraderos y por una abertura redonda que habían practicado en el techo, a la izquierda y que daba sobre el cielo. Era por este agujero redondo, generalmente cerrado con una trampa, por donde se descargaba el carbón en el sótano. Justamente debajo del agujero había un gran montón de cisco destinado a caldear el hospital, pero desde el comienzo de la guerra se evacuaron los enfermos y el carbón quedó allí inutilizado. Le llovía encima en ocasiones porque se habían olvidado de cerrar la trampa. Tom se puso a tiritar. —¡Maldita sea! ¡Tirito! —dijo—. —¡Vuelta a empezar! Se levantó y se puso a hacer gimnasia. A cada movimiento la camisa se le abría sobre el pecho blanco y velludo. Se tendió de espaldas, levantó las piernas e hizo tijeras en el aire. Yo veía temblar sus gruesas nalgas. Tom era ancho, pero tenía demasiada grasa. Pensé que balas de fusil o puntas de bayonetas iban a hundirse bien pronto en esa masa de carne tierna como en un pedazo de manteca. Esto no me causaba la misma impresión que si hubiera sido flaco. No tenía exactamente frío, pero no sentía la espalda ni los brazos. De cuando en cuando tenía la impresión de que me faltaba algo y comenzaba a buscar mi chaqueta alrededor. Luego me acordaba bruscamente que no me había dado la chaqueta. Era muy molesto. Habían tomado nuestros trajes para darlos a sus soldados y no nos habían dejado más que nuestras camisas. Y esos pantalones de tela que los enfermos hospitalizados llevan en la mitad del verano. Al cabo de un momento Tom se levantó y se sentó cerca de mí resoplando. —¿Entraste en calor? —No, maldita sea, pero estoy sofocado. A eso de las ocho de la noche entró un comandante con dos falangistas. Tenía una hoja de papel en la mano, preguntó al guardián. —¿Cómo se llaman estos tres? —Steinbock y Vieta y Mirval, dijo el guardián. El comandante se puso los anteojos y miró en la lista. —¡Steinbock, Steinbock, aquí está! Usted está condenado a muerte. Será fusilado mañana a la mañana. Miró de nuevo. —Los otros dos también, dijo. —No es posible, dijo Juan. —Yo no. El comandante le miró con aire asombrado. —¿Cómo se llama usted? —Juan Mirval. —Pues bueno, su nombre está aquí, dijo el comandante. —Usted está condenado. —Yo no he hecho nada, dijo Juan. El comandante se encogió de hombros y se volvió hacia Domi, hacia mí. —¿Ustedes son vascos? —Ninguno es vasco, tomó un aire irritado. Me dijeron que había tres vascos. No voy a perder el tiempo corriendo tras ellos. Entonces, naturalmente, ¿ustedes no quieren sacerdote? —¡No! —Enseguida vendrá un médico belga. Tiene autorización para pasar la noche con ustedes. Hizo el saludo militar y salió. —¿Qué te dije? —exclamó Tom. —¿Estamos listos? —Sí —dije. —Es estúpido por el chico. —Decía esto por ser justo, pero no me gustaba el chico. Tenía un rostro demasiado fino y el miedo y el sufrimiento le habían desfigurado. Habían torcido todos sus rasgos. Tres días antes era un chicuelo de tipo delicado. Eso suele agradar, pero ahora tenía el aire de una vieja alcahueta y pensé que nunca más volvería a ser joven, aun cuando lo pusieran en libertad. No hubiera estado mal tener un poco de piedad para ofrecerle, pero la piedad me dio injusta. Más bien me da horror. No había dicho nada más, pero se había vuelto gris. Su rostro y sus manos eran grises. Se volvió a sentar y miró al suelo con ojos muy abiertos. Tom era un arma buena. Quiso tomarlo del brazo, pero el pequeño se soltó violentamente haciendo una mueca. —¡Déjalo! —dije en voz baja. —¡Bien ves que va a ponerse a chillar! Tom obedeció a Dick Gusto. Hubiera querido consolar al chico. Eso le hubiera ocupado y no habría estado tentado de pensar en sí mismo, pero eso me irritaba. Yo no había pensado nunca en la muerte porque eso me había presentado la ocasión, pero ahora la ocasión estaba aquí y no había más remedio que pensar en ella. Tom se puso a hablar. —¿Has reventado a algunos tipos? —me preguntó. —¿No? —contesté. Comenzó a explicarme que él había reventado Seide desde el comienzo del mes de agosto. No se daba cuenta de la situación y vi claramente que no quería darse cuenta. Yo mismo no lo lograba completamente todavía. Me preguntaba si se sufriría mucho. Pensaba en las balas. Imaginaba su ardiente granizo a través de mi cuerpo. Todo esto estaba fuera de la verdadera cuestión. Estaba tranquilo. Teníamos toda la noche para comprender. Al cabo de un momento Tom dejó de hablar y le miré de reojo. Vi que él también se había vuelto gris y que tenía un aire miserable. Me dije, —Empezamos. Era casi de noche. Una luz suave se filtraba a través de los respiraderos y el montón de carbón formaba una gran mancha bajo el cielo. Por el agujero del techo veía ya una estrella. La noche sería pura y helada. Se abrió la puerta y entraron dos guardianes. Iban seguidos por un hombre rubio que llevaba un uniforme castaño claro. Nos saludó. —Soy médico —dijo. Tengo autorización para asistirlos en estas penosas circunstancias. Tenía una voz agradable y distinguida. Le dije, —¿Qué viene a hacer aquí? Me pongo a disposición de ustedes. Haré todo lo posible para que estas horas le sean menos pesadas. —Porque ha venido con nosotros. Hay otros tipos en el hospital. El hospital está lleno. —Me han mandado aquí —respondió con aire vago. —¡Ah! Les agradaría fumar, ¿eh? agregó precipitadamente. —Tengo cigarrillos y hasta puros. Nos ofreció cigarrillos ingleses y algunos puros, pero rehusamos. Yo le miraba en los ojos y pareció molesto. Le dije, —Usted no viene aquí por compasión. Por lo demás, lo conozco. Le vi con algunos fascistas en el patio del cuartel el día que me arrestaron. Iba a continuar. Iba a continuar, pero de pronto me ocurrió algo que me sorprendió. La presencia de ese médico cesó bruscamente de interesarme. Generalmente cuando me encargo con un hombre no los dejo más. Y sin embargo, me abandonó el deseo de hablar. Me encogí de hombros y desvié los ojos. Algo más tarde levanté la cabeza. Me observaba con aire de curiosidad. Los guardianes se habían sentado sobre un jergón. Pedro, alto y delgado, volvía a los pulgares. El otro agitaba de vez en cuando la cabeza para evitar dormirse. —¿Quieres luz? —dijo de pronto Pedro al médico. El otro dijo que sí con la cabeza. Pensé que no tenía más inteligencia que un leño, pero que sin duda no era ruin. Al mirar sus grandes ojos azules y fríos, me pareció que pecaba sobre todo por falta de imaginación. Pedro salió y volvió con una lámpara de petróleo que colocó sobre un rincón del banco. Iluminaba mal, pero era mejor que nada. La víspera nos habían dejado a oscuras. Miré durante un buen tiempo el redondel de la luz de la lámpara hacia el techo. Estaba fascinado. Luego bruscamente me desperté. Se borró el redondel de luz y me sentía aplastado bajo un puño enorme. No era el pensamiento de la muerte ni el temor. Era lo anónimo. Los pómulos me ardían y me dolía el cráneo. Me sacudé y miré a mis dos compañeros. Tom tenía hundida la cabeza ante las manos. Yo veía solamente su nuca gruesa y blanca. El pequeño Juan era, por cierto, el que estaba peor. Tenía la boca abierta y su nariz temblaba. El médico se aproximó a él y le puso la mano sobre el hombro como para confortarlo. Pero sus ojos permanecían fríos. Luego vi la mano del belga descender solapadamente a lo largo del brazo de Juan hasta la muñeca. Juan se dejaba hacer con indiferencia. El belga le tomó la muñeca con tres dedos, con aire distraído. Al mismo tiempo, retrocedió algo y se las arregló para darme la espalda. Pero yo me incliné hacia atrás y le vi sacar su reloj y contemplarlo un momento sin dejar la muñeca del chico. Al cabo de un momento, dejó caer la mano inerte y fue a apoyarse en el muro. Luego, como si se acortara de pronto de algo muy importante que era necesario anotar de inmediato, tomó una libreta de su bolsillo y escribió en ella algunas líneas. —El puerco —pensé con cólera—, el puerco que no venga a tomarse el pulso le hunde el puño en su sucia boca. No vino, pero sentí que me miraba. Me dijo con voz impersonal. —¿No le parece que aquí se tirita? Parecía tener frío. Estaba violeta. —No tengo frío —le contesté. No dejaba de mirarme con mirada dura. Comprendí bruscamente y me llevé las manos a la cara. Estaba empapado de sudor. En el sótano, en pleno invierno, en plena corriente de aire, sudaba. Me pasé las manos por los cabellos que estaban cubiertos de transpiración. Me apercibí al mismo tiempo de que mi camisa estaba húmeda y pegada a mi piel. Yo chorreaba a sudor. Desdecía por lo menos una hora. Y no había sentido nada. Pero eso no había escapado al cochino del belga. Había visto rodar las gotas por mis espaldas y había pensado. Es la manifestación de un estado de terror casi patológico. Y se había sentido normal y orgulloso de serlo porque tenía frío. Quise levantarme para ir a romperle la cara, pero apenas había esbozado un gesto, cuando mi vergüenza y mi cólera desaparecieron. Volví a caer sobre el banco con indiferencia. Me contenté con frotarme el cuello con mi pañuelo porque ahora sentía el sudor que me goteaba de los cabellos sobre la nuca y era desagradable. Por lo demás, bien pronto renuncia a frotarme. Era inútil. Mi pañuelo estaba ya como para retorcerlo y yo seguía sudando. Sudaba también en las nalgas y mi pantalón húmedo se atería al banco. De pronto habló el pequeño Juan. —¿Usted es médico? —Sí —dijo el belga. —¿Se sufre mucho tiempo? —Oh, ¿cuándo? —Nada de eso —dijo el belga con voz paternal. —Termina rápidamente. Tenía aire de tranquilizar a un enfermo de consultorio. —Pero yo... —Me habían dicho que a veces se necesitan dos descargas. —Algunas veces —dijo el belga cachando—. —Puede ocurrir que la primera descarga no interese ninguno de los órganos vitales. —Entonces es necesario que vuelvan a cargar los fusiles y que apunten de nuevo. —Reflexionó y agregó con voz enronquecida. —¡Eso lleva tiempo! —Tenía un miedo espantoso de sufrir. —No pensaba sino en eso, propio de su edad. —Yo no pensaba mucho en eso y no era el miedo de sufrir lo que me hacía transpirar. Me levanté y caminé hasta el montón de carbón. Tom se sobresaltó y me lanzó una mirada rencorosa. —Se irritaba porque mis zapatos crujían. —Me pregunté si tendría el rostro tan terroso como él. Vi que también sudaba. El cielo estaba soberbio. Ninguna luz se deslizaba en ese sombrío rincón y no tenía más que levantar la cabeza para ver la osa mayor. Pero ya no era como antes. La víspera en mi calabozo del arzobispado podía ver un gran pedazo de cielo y cada hora del día me traía un recuerdo distinto. A la mañana, cuando el cielo era de un azul duro y ligero, pensaba en algunas playas del borde del Atlántico. A mediodía veía el sol y me acordaba de un bar de Sevilla donde bebía manzanilla comiendo anchoas y aceitunas. A mediodía quedaba en la sombra y pensaba en la sombra profunda que se extiende en la mitad de las arenas mientras la otra mitad se entellea al sol. Era verdaderamente penoso ver reflejarse así toda la tierra en el cielo. Pero el presente podía mirar para arriba tanto como quisiera. El cielo no me enfocaba nada. Preferí esto. Volví a sentarme cerca de Tom. Pasó largo tiempo. Tom se puso a hablar en voz baja. Necesitaba siempre hablar. Sin ello no reconocía sus pensamientos. Pienso que se dirigía a mí. Pero no me miraba. Sin duda tenía miedo de verme cómo estaba, gris y sudoroso. Éramos semejantes y peores que espejos el uno para el otro. Miraba al belga, el viviente. —¿Comprendes tú? —decía. En cuanto a mí no comprendo, me puse también a hablar en voz baja. Miraba al belga. —¿Cómo? ¿Qué es lo que hay? —Nos va a ocurrir algo que yo no puedo comprender. Había alrededor de Tom un olor terrible. Me pareció que era más sensible que antes a los olores. Dije irónicamente. Comprenderás dentro de un momento. —Esto no está claro. Dijo con aire obstinado. Quiero tener valor. Pero es necesario al menos que sepa. Escucha, nos van a llevar al patio. Bueno, los tipos van a alinearse delante de nosotros. ¿Cuántos serán? No sé, cinco u ocho, no más. Vamos, serán ocho. Les gritarán, apunten. Y veré los ocho fusiles. Has estado apuntando contra mí. Pienso que me querré meter en el muro. Empujaré el muro con la espalda, con todas mis fuerzas, y el muro resistirá como en las pesadillas. Todo esto puedo imaginármelo. Ah, si supieras cómo puedo imaginármelo. Vaya, le dije, yo también me lo imagino. Eso debe producir un dolor de perros. ¿Sabes qué tiran a los ojos y a la boca para desfigurar? Agregó malignamente. Ya siento las heridas. Desde hace una hora siento dolores en la cabeza y en el cuello. No verdaderos dolores. Es peor. Son los dolores que sentiré mañana a la mañana, pero... ¿Y después? Yo comprendía muy bien lo que quería decir, pero no quería demostrarlo. En cuanto a los dolores, yo también los llevaba en mi cuerpo como una multitud de pequeñas cuchilladas. No podía ser nada. Pero estando como él, no le daba importancia. Después dije rudamente. —¡Te tragarás la lengua! Se puso a hablar consigo mismo. No sacaba los ojos del belga. Este no parece escuchar. Yo sabía lo que había venido a hacer. Lo que pensábamos no le interesaba. Había venido a mirar nuestros cuerpos. Cuerpos que agonizaban en plena salud. —Es como en las pesadillas —decía Tom. Se puede pensar en cualquier cosa. Se tiene todo el tiempo la impresión de que es así. De que se va a comprender. Y luego se desliza, se escapa y vuelve a caer. Me digo, después no hay nada más. Pero no comprendo lo que quiero decir. Hay momentos en que casi llego y luego vuelvo a caer. Recomienzo a pensar en los dolores, en las balas, en las detonaciones. Soy materialista, te lo juro. No estoy loco, pero hay algo que no marcha. Veo mi cadáver. Eso no es difícil. Pero no soy yo quien lo ve con mis ojos. Es necesario que llegue a pensar que no veré nada más. Que no escucharé nada más. Y que el mundo continuará para los otros. No estamos hechos para pensar en eso. Puedes creerme que ha ocurrido ya velar toda una noche esperando algo. Pero esto, esto no se parece a nada. Esto nos cogerá por la espalda. Y no habremos podido prepararnos para ello. —¡Valor! —dije. —¿Quieres que llame a un confesor? —No —respondió. Ya había notado que tenía tendencia a ser del profeta y llamarme Pablo hablando con voz blanca. Eso no me gusta mucho. Eso no me gusta mucho, pero parece que todos los irlandeses son así. Tuve la vaga impresión de que olía a orina. En el fondo no tenía mucha simpatía por Tom y no veía por qué. Por el hecho de que íbamos a morir juntos, debía sentirla en adelante. Había algunos tipos con los que la cosa hubiera sido diferente. Con Ramón Gris, por ejemplo, pero entre Tom y Juan me sentía solo. Por lo demás prefería esto. Con Ramón tal vez me hubiera enternecido, pero me sentía terriblemente duro en este momento y quería conservarme duro. Continuó masticando las palabras con una especie de distracción. Hablaba, seguramente, para impedirse pensar. Olía de lleno a orina como los viejos prostáticos. Naturalmente era de su parecer. Todo lo que decía, yo hubiera podido decirlo. No es natural morir. Y luego, desde que iba a morir nada me parecía natural. Ni ese montón de carbón, ni el banco, ni la sucia boca de Pedro. Solo que me disgustaba pensar las mismas cosas que Tom. Y sabía bien que a lo largo de toda la noche, dentro de cinco minutos, continuaríamos pensando las mismas cosas al tiempo, sudando y estremeciéndonos al mismo tiempo. Le miraba de reojo y, por primera vez me pareció desconocido. Llevaba la muerte en el rostro. Estaba herido en mi orgullo. Durante veinticuatro horas había vivido al lado de Tom. Le había escuchado, le había hablado y sabía que no teníamos nada en común. Y ahora nos parecíamos como dos hermanos gemelos simplemente. Porque íbamos a morir, íbamos a reventar juntos. Tom me tomó la mano sin mirarme. —¡Pablo! —me preguntó. Me pregunto si es verdad que uno queda aniquilado. Desprendí mi mano y le dije, —¡Mira entre tus pies, cochino! Había un charco entre sus pies y algunas gotas caían de su pantalón. —¿Qué es eso? —dejó con turbación. —Te orinas en el calabozo. —No es verdad —dijo furioso. —No me orino. No siento nada. El belga se aproximó y preguntó con falsa solicitud. —¿Se siente usted mal? Tom no respondió. El belga miró el charco sin decir nada. —No sé qué será —dijo Tom con tono uraño. —Pero no tengo miedo. Les juro que no tengo miedo. El belga no contestó. Tom se levantó y fue a orinar a un rincón. Volvió abotonándose la braqueta. Se sentó y no dio una palabra. El belga tomaba algunas notas. Los tres le miramos porque estaba vivo. Tenía los gestos de un vivo. Las precuciones de un vivo. Tiritaba en ese sótano como debían tiritar los vivientes. Tenía un cuerpo bien nutrido que le obedecía. Nosotros casi no sentíamos nuestros cuerpos. En todo caso, no de la misma manera. Yo tenía ganas de tantear mi pantalón entre las piernas, pero no me atrevía. Miraba al belga, arqueado sobre sus piernas, dueño de sus músculos, y que podía pensar en el mañana. Nosotros estábamos allí, tres sombras privadas de sangre. Lo mirábamos y chupábamos su vida como vampiros. Terminó por aproximarse al pequeño Juan. Quiso tantearle la nuca y por algún motivo profesional o bien obedeció un impulso caritativo. Se obró, por caridad. Fue la sola y única vez que lo hizo en toda la noche. Acarició el cráneo y el cuello del pequeño Juan. El chico se dejaba hacer. Sin sacarle los ojos de encima, luego, de pronto, le tomó la mano y la miró de modo extraño. Mantenía la mano del belga entre las dos suyas y no tenía nada de agradable. Esas dos pinzas grises que estrechaban aquella mano, gruesa y rojiza. Yo sospechaba lo que iba a ocurrir y Tom debía sospecharlo también. Pero el belga no sospechaba nada y sonreía paternalmente. Al cabo de un rato el chico llevó la gruesa patra gorda a su boca y quiso morterla. El belga se desasió vivamente y retrocedió hasta el muro titubeando. Nos miró con horror durante un segundo. De pronto debió comprender que no éramos hombres como él. Me eché a reír y uno de los guardianes se sobresaltó. El otro se había dormido. Sus ojos muy abiertos estaban blancos. Me sentía a la vez cansado y sobreexcitado. No quería pensar más en lo que ocurriría al alba en la muerte. Aquello no venía bien con nada. Sólo encontraba algunas palabras y el vacío. Pero en cuanto trataba de pensar en otra cosa veía asestados contra mí caños de fusiles. Quizás veinte veces seguidas viví mi ejecución. Hasta una vez creí que era real. Debí de adormecerme durante un minuto. Me llevaban hasta el muro y yo me debatía. Les pedía perdón. Me desperté con un sobresalto y miré al belga. Temía haber gritado durante mi sueño. Pero me alisaba el bigote. Nada había notado. Si hubiera querido, creo que hubiera podido dormir un momento. Hacía cuarenta y ocho horas que velaba. Estaba agotado. Pero no deseaba perder dos horas de vida. Vendrían a despertarme al alba. Le seguiría atontado de sueño y reventaría sin hacer ni uff. No quería eso. No quería morir como una bestia. Quería comprender. Tenía además temor de sufrir pesadillas. Me levanté. Me puse a pasear de arriba abajo y para cambiar de idea me puse a pensar en mi vida pasada. Acudieron a mí mezclados una multitud de recuerdos. Había entre ellos buenos y malos o al menos así lo llamaba yo antes. Había rostros e historias. Volví a ver la cara de un pequeño novillero que se había dejado cornear en Valencia. La de uno de mis tíos, la de Ramón Gris, recordaba algunas historias. Cómo había estado desocupado durante tres meses en 1926. Cómo casi había reventado de hambre. Me acordé de una noche que pasé en un barco de Granada. No había comido hacía tres días. Estaba rabioso. No quería reventar. Eso me hizo sonreír. ¿Con qué violencia corría atrás de la felicidad, tras de las mujeres, tras de la libertad? ¿Para qué? Quise libertar a España. Admiraba a Pi y Maragal. Me adhería al movimiento anarquista. Hablé en reuniones públicas. Tomaba todo en serio como si fuera inmortal. Tuve en ese momento la impresión de que tenía toda mi vida ante mí y pensé. Es una maldita mentira. Nada valía puesto que terminaba. Me pregunté cómo había podido pasear, divertirme con las muchachas. No hubiera movido ni el dedo miñique. Si hubiera podido imaginar que moriría así. Mi vida estaba, ante mí, terminada, cerrada, como un saco y, sin embargo, todo lo que había en ella era inconcluso. Intenté durante un momento juzgarla. Hubiera querido decirme, Es una bella vida, pero no se podía emitir juicio sobre ella. Era un esbozo. Había gastado mi tiempo en trazar algunos rasgos para la eternidad. No había comprendido nada. Casi no lo lamentaba. Había un montón de cosas que hubiera podido añorar. El gusto de la manzanilla o bien los baños que tomaba en verano en una pequeña caleta cerca de Cádiz. Pero la muerte privaba todo su encanto. El belga tuvo de pronto una idea. —Amigos míos —dijo— puedo encargarme, si la administración militar consiente en ello, de llevar una palabra, un recuerdo, a las personas que ustedes quieran. Tom gruñó. —No tengo a nadie. Yo no respondí nada. Tom esperó un momento. Luego me preguntó con curiosidad. —¿No tienes nada que decir a Concha? —No. —Detestaba esa tierna complicidad. Era culpa mía. La noche precedente había hablado de Concha. Hubiera debido contenerme. Estaba con ella desde hacía un año. La víspera me hubiera todavía cortado un brazo a chazos para volver a verla cinco minutos. Por eso hablé de ella. Era más fuerte que yo. Ahora no deseaba volver a verla. No tenía nada más que decirle. Ni siquiera hubiera querido abrazarla. Mi cuerpo me horrorizaba porque se había vuelto gris y sudaba y no estaba seguro de no tener también horror del suyo. Cuando sepa de mi muerte, Concha llorará. Durante algunos meses no sentirá ya gusto por la vida. Pero en cualquier forma era yo quien iba a morir. Pensé en sus ojos bellos y tiernos. Cuando me miraba, algo pasaba de ella a mí. Pensé que eso había terminado. Si me miraba ahora, su mirada permanecería en sus ojos. No llegaría hasta mí. Estaba solo. Tom también estaba solo. Pero no de la misma manera. Se había sentado a horcajadas y se había puesto a mirar el banco con una especie de sonrisa. Parecía asombrado. Avanzó la mano y tocó la madera con precaución, como si hubiera temido romper algo. Retiró enseguida vivamente la mano y la estremeció. Si hubiera sido Tom, no me hubiera divertido el tocar el banco. Era todavía comedia irlandesa, pero encontraba también que los objetos tenían un aire raro. Eran más borrosos, menos densos que de costumbre. Bastaba que mirara el banco, la lámpara, el montón de carbón, para sentir que iba a morir. Naturalmente no podía pensar con claridad en mi muerte, pero la veía en todas partes. En las cosas, en la manera en que las cosas habían retrocedido y se mantenían a distancia, discretamente, como gente que había bajado a la cabecera de un moribundo. Era su muerte lo que Tom acababa de tocar sobre el banco. En el estado en que me hallaba, si hubieran venido a anunciarme que podía volver tranquilamente a mi casa, que se me dejaba salvar la vida, eso me hubiera dejado frío. No tenía más que a nadie, en cierto sentido estaba tranquilo, pero era una calma horrible, a causa de mi cuerpo. Mi cuerpo. Yo veía con sus ojos, se suscrababa con sus oídos, pero no era mío, sudaba y temblaba solo, solo. Y solo yo no lo reconocía, estaba obligado a tocarlo y a mirarlo para saber lo que hacía como si hubiera sido el cuerpo de otro. Por momentos todavía lo sentía, sentía algunos deslizamientos especiales de vuelcos, como cuando un avión entra en picada, o bien sentía latir mi corazón, pero esto no me tranquilizaba. Todo lo que venía de mi cuerpo tenía un aire suciamente sospechoso. La mayoría del tiempo se callaba, se mantenía quieto y no sentía nada más que una especie de pesadez, una presencia inmunda pegada a mí. Tenía la impresión de estar algo ligado a un gusano enorme. En un momento dado, tanteé mi pantalón y sentí que estaba húmedo. No sabía si estaba mojado, con sudor o con orina, pero por precaución fui a orinar sobre el montón de carbón. El belga sacó su reloj y lo viró. Entonces dijo... —Son las tres y media. —¡Puerco! Debió de hacerlo expresamente. Tom saltó en el aire. Todavía no nos habían dado cuenta de que corría el tiempo. La noche nos rodeaba como una masa informe y sombría. Yo no me acordaba cuándo había comenzado. El pequeño Juan se puso a gritar. Se retorcía las manos, suplicaba. —¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Corrió por todo el sótano, levantando los brazos en el aire. Después se abatió sobre uno de los jergones y sollozó. Tom le miraba con ojos pesados. Y ni aún tenía deseos de consolarlo. En realidad, no valía la pena. El chico hacía más ruido que nosotros, pero estaba menos grave. Era como un enfermo que se defiende de su mal por medio de la fiebre. Cuando ni siquiera hay fiebre. Es más grave. Lloraba. Vi perfectamente que tenía lástima ante sí mismo. No pensaba en la muerte. Un segundo, un solo segundo, tuve también deseos de llorar, de llorar de piedad sobre mí mismo. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Arrojé una mirada sobre el pequeño, vi su llegada de espaldas, sollozante y me sentí inhumano. No pude tener piedad. Ni de los otros, ni de mí mismo. Me dije. —¡Quiero morir valientemente! Tom se levantó. Se puso justo debajo de la abertura redonda y se puso a esperar el día. Pero por encima de todo, desde que el médico nos había dicho la hora, yo sentí el tiempo que huía, que corría gota a gota. Era todavía oscuro cuando escuché la voz de Tom. —¿Los oyes? —Sí. Algunos tipos marchaban por el patio. —¿Qué vienen a jorobar? —Sin embargo, no pueden tirar de noche. Al cabo de un momento, no escuchamos nada más. Dije a Tom. —Ya está aquí el día. Pedro se levantó bostezando y fue a apagar la lámpara. Dijo a su compañero. —¡Un frío de perros! El sótano estaba totalmente gris. Escuchamos detonaciones lejanas. —Ya empiezan —dije a Tom. —Deben hacer eso en el patio de atrás. Tom pidió al médico que le diera un cigarrillo. Pero yo no quise. No quería cigarrillo ni alcohol. A partir de ese momento, no cesaron los disparos. —¿Te das cuenta? —dijo Tom. Quería agregar algo, pero se cayó. Miraba la puerta. La puerta se abrió y entró un subteniente con cuatro soldados. Tom dejó caer su cigarrillo. —¿Steinbock? Tom nos respondió. Fue Pedro quien lo señaló. —¡Juan Mirbal! —Es este que está sobre el jergón. —¡Levántese! —dijo el subteniente. Juan no se movió. Dos soldados lo tomaron por las axilas y lo pararon. Pero en cuanto lo dejaron volvió a caer. Los soldados dudaban. —No es el primero que se siente mal —dijo el subteniente. —No tiene más que llevarlo ante los dos. Ya se arreglarán allá. Se volvió hacia Tom. —¡Vamos! ¡Venga! Tom salió entre los soldados. Otros dos le seguían. Llevaban al chico por las axilas y por las corvas. Cuando quise salir el subteniente me detuvo. —¿Usted es... —¿Ivieta? —Sí. —Espere aquí. Vendrán a buscarlo enseguida. Salieron. El verga y los dos carceleros salieron también. Quedé solo. No comprendía lo que ocurría, pero hubiera preferido que terminaran enseguida. Escuchaba las salvas a intervalos casi regulares. Me estremecía cada una de ellas. Tenía ganas de aullar y de arrancarme los cabellos. Pero apretaba los dientes y hundía las manos en los bolsillos porque quería permanecer tranquilo. Al cabo de una hora vinieron a buscarme y me condujeron al primer piso a una pequeña pieza que olía a cigarros y cuyo olor me pareció sofocante. Había allí dos oficiales que fumaban sentados en unos sillones con algunos papeles. —¿Te llamas, Uvieta? —Sí. —¿Dónde está Ramón Gris? —No lo sé. El que me interrogaba era bajo y grueso. Tenía ojos duros detrás de los anteojos. Me dijo... —¡Apróximate! Me aproximé. Se levantó y me tomó por los brazos mirándome con un aire como para hundirme bajo tierra. Al mismo tiempo me apretaba los píceps con todas sus fuerzas. No lo hacía para hacerme mal. Era su gran recurso. Quería dominarme. Juzgaba necesario también enviarme su aliento podrido en plena cara. Quedamos por un momento así. Me daban más bien deseos de reír. Era necesario mucho más para intimidar a un hombre que iba a morir. Eso no tenía importancia. Me rechazó violentamente. Y se sentó. Y dijo... —Es tu vida contra la suya. Se te perdonará la vida si nos dices dónde está. Estos dos tipos adornados con sus láticos y sus botas eran también hombres que iban a morir. Un poco más tarde que yo, pero no mucho más. Se ocupaban de buscar nombres. En sus capeluchos corrían detrás de otros hombres para aprisionarlos o suprimirlos. Tenían opiniones sobre el porfenir de España y sobre otros temas. Sus pequeñas actividades me parecieron chocantes y burlescas. No conseguía ponerme en su lugar. Me parecía que estaban locos. El gordo, bajito, me miraba siempre azotando sus botas con su látigo. Todos sus gestos estaban calculados para darle el aspecto de una bestia viva y feroz. —¿Entonces, comprendido? —No sé dónde está Gris. Contesté. —Creía que estaba en Madrid. El otro oficial levantó con indolencia su mano pálida. Esta indolencia también era calculada. Veía todos sus pequeños manejos y estaba asombrado de que se encontraran hombres que se divirtieran con esto. —Tienes un cuarto de hora para reflexionar —dijo lentamente. —Llévenlo a la ropería. Lo traen dentro de un cuarto de hora. Si persiste en negarse, le ejecuatará de inmediato. Sabían lo que hacían. Habían pasado la noche esperando. Después me hicieron esperar todavía una hora en el sótano mientras fusilaban a Tom y a Juan. Y ahora me encerraban en la ropería. Habían debido preparar el golpe desde la víspera. Se dirían que a la larga se gastan los nervios. Y esperaban llevarme a eso. Se engañaban. En la ropería me senté sobre un escabel porque me sentía muy débil y me puse a reflexionar. Pero no en su proposición. Naturalmente que sabía dónde estaba Gris. Se ocultaba en casa de unos primos a cuatro kilómetros de la ciudad. Sabía también que no revelaría su escondrijo salvo si me torturaban, pero no parecía ni soñar en ello. Todo esto estaba perfectamente en regla, definitivo y de ningún modo me interesaba. Solo hubiera querido comprender las razones de mi conducta. Prefería reventar antes que entregar a Gris. ¿Por qué? No quería ya a Ramón Gris. Mi amistad por él había muerto un poco antes del alba al mismo tiempo que mi amor por Concha. Al mismo tiempo que mi deseo de vivir. Sin duda le seguía estimando. Era fuerte. Pero esa no era una razón para que aceptara morir en su lugar. Su vida no tenía más valor que la mía. Ninguna vida tenía valor. Se iba a colocar a un hombre contra un muro y a tirar sobre él hasta que reventara. Que fuera yo Gris u otro era igual. Sabía bien que era más útil que yo a la causa de España. Pero yo me cagaba en España y en la anarquía. Nada tenía ya importancia y sin embargo yo estaba allí. Podía salvar mi pellejo entregando a Gris. Y me negaba a hacerlo. Encontraba eso bastante cómico. Era obstinación. Pensaba, hay que ser testarudo. Y una extraña alegría me invadía. Vinieron a buscarme y me llevaron ante dos oficiales. Una rata huyó bajo nuestros pies y eso me divirtió. Me volví hacia uno de los falangistas y le dije, ¿Vio la rata? No me respondió. Estaba sombrío. Se tomaba en serio. Tenía ganas de reír, pero me contenía temiendo no poder detenerme si comenzaba. El falangista llevaba bigote. Todavía le dije, ¿Tendrán que cortarle los bigotes, perro? Encontré extraño que me dejara durante su vida que el pelo le invadiera la cara. Me dio un puntapié sin gran convicción y me callé. Bueno, dijo el oficial cordo, ¿reflexionaste? Los miraba con curiosidad como a insectos de una especie muy rara. Les dije, sé dónde está. Está escondido en el cementerio, en una cripta en la cabaña del sepulturero. Era para hacerles una jucarreta. Quería verles levantarse, apretarse los cinturones y dar órdenes con aire agitado. Pegaron un salto. Vamos allá, moles, vayan a pedir quince hombres al subteniente López. En cuanto a ti, me dijo el gordo bajito, si has dicho la verdad no tengo más que una palabra, pero lo pagarás muy caro si te has burlado de nosotros. Partieron con mucho ruido y esperé apaciblemente bajo la guardia de los falangistas. Sonreía de tiempo en tiempo pensando en la cara que iban a poner. Me sentía emburtecido y malicioso. Los imaginaba levantando las piedras de las tumbas, abriendo una a una las puertas de las criptas. Me representaba la situación como si hubiera sido otro. Ese prisionero obstinado en nacer el héroe, esos clave falangistas con sus bigotes y sus hombres uniformados que corrían entre las tumbas, era un efecto cómico irresistible. Al cabo de una media hora el gordo bajito volvió solo. Pensé que venía a dar la orden de ejecutarme. Los otros debían de haberse quedado en el cementerio. El oficial me miró. No parecía molesto en absoluto. —Llévenlo al patio grande con los otros —dijo—. Cuando terminen las operaciones militares un tribunal ordinario, decidirá su muerte. Creí no haber comprendido. Le pregunté. —¿Entonces no me fusilarán? —Por ahora no. Después no me concierne. Yo seguía sin comprender. Le dije. —¿Pero por qué? Se encogió de hombro sin contestar y los soldados me llevaron. En el patio grande había un centenar de prisioneros, mujeres, niños y algunos viejos. Me puse a dar vueltas alrededor del césped central. Estaba atontado. Al mediodía nos dieron de comer en el refectorio. Dos o tres tipos me interpelaron. Debía de conocerlos, pero no les contesté. No sabía ni dónde estaba. Al anochecer echaron al patio una docena de nuevos prisioneros. Reconocí al panadero García. Me dijo. —¡Maldito suertudo! No creí volver a verte vivo. —Me condenaron a muerte —dije— y luego cambiaron de idea. No sé por qué. —Me arrestaron hace dos horas —dijo García. —¿Por qué? García no se ocupaba de política. —No sé —dijo. —Arrestan a todos los que no piensan como ellos. Bajó la voz. Agarraron a Gris. Yo me eché a temblar. —¿Cuándo? —Esta mañana. Había hecho una idiotez. Dejó a su primo el martes porque tuvieron algunas palabras. Nos faltaban tipos que lo querían ocultar, pero no quería atrever nada a nadie, dijo. Me hubiera escondido en casa de Ivieta, pero, puesto que lo han tomado, iré a esconderme en el cementerio. —¿En el cementerio? —Sí, era idiota. Naturalmente ellos pasaron por allí esta mañana. Tenía que suceder. Lo encontraron en la cabaña del sepulturero. Les tiró y lo mataron. —¿En el cementerio? Todo se puso a dar vueltas y me encontré sentado en el suelo. Me reía tan fuertemente que los ojos se me llenaron de lágrimas. Fin